Al fin una nueva noticia ha sido revelada por parte de la reina de los spoilers para el equipo azul, ya que los fanáticos del equipo azul han estado pidiendo refuerzos considerados leyendas de temporadas anteriores y recientemente la reina de los spoilers acaba de dar una impactante revelación sobre qué atleta ya está en República Dominicana en tiempo real. Andrés Fierro Velociraptor ha llegado a levantar el equipo azul, pues el equipo de los celestes no la está pasando para nada bien, y como se filtró, Coque Guerrero, el líder del equipo azul, sufrió una terrible lesión, el cual está en descanso, pero Velociraptor llegó a levantar a los azules. Esta información es completamente verídica, pues ha sido revelada por la reina de los spoilers con la llegada de Andrés Fierro a Exatlón México. Estaremos viendo un equipo azul quizá como en las temporadas anteriores, pues esta temporada han demostrado ser pésimos, ya que Velociraptor es uno de los mejores atletas del Exatlón México, al igual que Coque Guerrero, pues ya se coronó como campeón del Exatlón. Es así como producción, ha estado cumpliendo las peticiones de los fanáticos, pues ya era hora de que mandaran un mejor atleta para el equipo azul. Y tú que piensas acerca de esta noticia, puedes dejar tu opinión en la caja de los comentarios, y te invito a que te suscribas a este canal, pues acá te estaremos trayendo toda la información relevante a lo que es Exatlón México. En la nueva temporada de Exatlón México, los azules viven una gran crisis y es que los resultados en conjunto no se les han dado, lo que ha provocado que pierdan a cuatro de sus integrantes. En lo que va de la temporada, todos los atletas que han sido eliminados son del equipo azul, sin embargo, cada semana llega un refuerzo para el equipo que perdió a su integrante, y aunque se le ha dado la bienvenida a cuatro nuevos deportistas, parece ser que no han ayudado de mucho porque los malos resultados continúan. El equipo de los celestes siguen en crisis y es que tan solo han ganado un par de duelos y batallas, por lo que se han visto bastante superados por el equipo de los rojos, además de que todos los que fueron eliminados hasta ahora han sido de su escuadra, está claro que se necesitan buenos refuerzos, es por eso que la reina de los spoilers ya reveló al primero y se trata de Velociraptor, y tú qué piensas acerca de este nuevo refuerzo, ¿crees que le hará bien al equipo de los celestes?